Es un placer inmenso volver a compartir mi trabajo en estas pasarelas que la he visto crecer desde sus inicios y bueno que más que el agradecimiento de no solamente de mi parte sino del país de donde provengo que es Venezuela. Yo soy Xenia Paredes, soy de la República Dominicana, radicada en Nueva York y estoy feliz de ser parte de Fashion Designers of Latin America. Xenia Paredes Yo soy Mauricio Sousa, vengo de Colombia y estoy aquí feliz de participar en Fashion Designers of Latin America. Xenia Paredes 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 Me encanta ser parte de este evento de Fashion Designers of Latin America porque es una plataforma que da oportunidades a los diseñadores latinos en un evento muy grande a través de la Semana de la Moda de Nueva York, que es una plataforma muy importante y siempre estoy muy contento participar aquí, tanto con Albania y con todo el grupo. Soy Agatha Ruiz de la Prada y quiero felicitar al equipo de Fashion Designers of Latin America de los progresos infinitos que están haciendo y ya no sé lo que vamos a hacer la próxima, pero estoy muy muy contenta de estar aquí y muy impresionada de los avances, ya te digo. Take my love, want my love, get my love Take my love, want my love, get my love Take my love, want my love, get my love Take my love, want my love, get my love Take my love, want my love, get my love Take my love, want my love, get my love